por qué tanta polémica con mario bros la película por favor dios haz que se acabe esto ya si no has estado pendiente las últimas semanas la película de mario bros ha estado en tendencia en varios momentos desde quitarle estigma que todas las películas basadas en videojuegos son malas hasta las polémicas que rayan en lo absurdo con su gran debut en taquilla colocándose entre las mejores recaudaciones a nivel mundial una de las polémicas más sonadas es por la reclamación de un supuesto mensaje machista sobre la canción de piches interpretada por jack black al que se le alega acoso y violencia psicológica a la princesa peach es estúpido otra noticia que también se hizo pública fue la reclamación de una madre que se queja que ésta no es apta para todo público alegando que el mensaje de separación de mario y su hermano era muy fuerte junto con un supuesto abuso verbal y escenas muy fuertes y agresivas para el público infantil pero no todo fueron quejas para la película también la gente quiso aprovechar la popularidad desde una importante cadena comercial mexicana e hizo postres conmemorativos basados en personajes de la película esto sin tener ningún permiso de la compañía y también hablando de esta cadena comercial aquí en mi ciudad el día del niño se hace el 30 de abril este transmitieron la película en varias de sus televisores este pero sin ningún permiso y pirata la película así que sin miedo al éxito señores incluso en una cadena televisiva argentina emitió la versión pirata de la película claro ellas se lo tomaron con humor incluso publicando algunos memes en sus redes sociales pero sabemos que la gran nene no se lo va a tomar con tanta comedia estas fueron algunas de las consecuencias del gran éxito de la película que la corona como una de las mejores adaptaciones y obras de la industria en el futuro nos encantaría ver más de este mundo nintendo pero lo más importante es tu opinión a no la saben en los comentarios yo soy zeta y nos vemos en la próxima